La Corte de Cuentas detalló que no se han emitido finiquitos de forma express por parte de la institución, esto como respuesta ante los cuestionamientos por la supuesta entrega de documentos a organizaciones no gubernamentales que recibieron fondos del Presupuesto General del Estado. El magistrado Roberto Ansora mencionó que se está realizando un informe sobre las organizaciones que han sido auditadas o están en el proceso, debido a las posibles irregularidades en la entrega de fondos desde la Asamblea Legislativa. El tema que está vinculado es los fondos que se le han proporcionado a las ONG vía Presupuesto General de la Nación. Ante estos temas que se están discutiendo, que se están investigando por parte de una comisión especial de la Asamblea, la Corte de Cuentas no se ha quedado atrás y nosotros hemos instruido al Coordinador General de Auditoría que haga un informe a la brevedad posible de las ONG que han sido auditadas y de las que están pendientes de auditar dentro de los cinco años de caducidad que nosotros tenemos para hacer nuestras acciones de control. Sobre las gestiones de fondos COVID ya se encuentran en juicio de cuentas y actualmente se mantienen en la fase de elaboración de informes finales ante algunas auditorías que se están realizando en el Hospital del Seguro Social, el Ministerio de Salud y otros. Una forma de garantizar la correcta gestión de las auditorías realizadas por la institución será a través de las investigaciones internas de la Comisión Especial de la Asamblea, que trabajará junto a la Corte de Cuentas para obtener los resultados. Y también hemos instruido y hemos decidido crear una unidad de investigaciones internas al interior de la Corte de Cuentas para investigar todos aquellos procesos de auditoría que posiblemente no se hayan hecho conforme a las técnicas de los demandas, a las leyes y a las normas técnicas emitidas por la Corte de Cuentas, porque vamos a determinar responsabilidades cuando las pruebas y los informes así lo respaldan. Estas declaraciones de Anzora se dan horas después que la comisión que investiga el destino de fondos hacia organizaciones revelara que ya cuentan con los primeros hallazgos de presuntas y regularidades en asignaciones presupuestarias. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.